no nueve con quince minutos vamos a presentar la buena noticia y no es de un abanico seguimos ya está conectado nuestro invitado para no lo quiere presentar como la buena noticia es que no puedo en estos momentos ya entendí no está como así oiga está con nosotros David Colindres que es músico compositor, productor porque nos viene a hablar de una obra de teatro David, díganle que usted no es músico poeta y loco bueno, podría serlo sí, músico, compositor, exactamente pero no músico, poeta y loco a veces bueno, sí, es que todo el que es culturoso sí tiene su toque, ¿no? sí, depende de la hora del día pero locura buena, ¿verdad? claro, locura productiva depende de la hora del día a esta hora está bien, ¿no? sí, claro que sí sí, 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 claro que sí oiga, viene a hablarnos de la obra de teatro sí, la obra se llama ¿cómo se llama? y tensión y tensión exactamente, es como intención pero tensión como la tensión de los elementos es una obra de danza contemporánea es danza aérea danza vertical entonces está todo dentro del marco de la tensión de cómo las estructuras encuentran un equilibrio así mismo como en la vida así como la vida misma depende de la tensión de los elementos y cómo va llegando el equilibrio se hace cinco bailarines están bailando en una estructura gigante hecha de bambú y madera entonces como explorar las capacidades que tienen de movimiento estos cinco bailarines en esta estructura y tiene la música toda original compuesta por mí usted es el productor de la obra yo soy el compositor musical de la obra sí, exactamente no le diga más elementos que ahora ya va a querer que usted le cuente cómo comienza y cómo termina y así no no tiene que ir a verla claro, si esa es la idea no va a contar todo aquí pero lo que iba a decir que últimamente los musicales las obras musicales son los que están como no quisiera decir que más pegadas pero están logrando captar la atención del público claro y todo tiene que ver con el estilo de producción que se está haciendo ahora se han tomado muy en serio las producciones hay muchas personas jóvenes que han salido de Panamá a estudiar producción musical y ese tipo de cosas entonces otras personas que hemos estado aquí trabajando durante tanto tiempo por ejemplo yo que tengo 25 años en esto hemos visto los frutos y cada mes hay más público para este tipo de eventos ahí está la clave porque creativos compositores músicos artistas pues siempre ha habido lo interesante es que ahora cada vez hay más población más interesada en ir a ver las puestas en escena principalmente por la calidad porque la calidad ha subido muchísimo que bueno si exactamente iba mucha gente joven me imagino bueno realmente estos espectáculos que produce la fundación Gramo Dance con la que yo trabajo si hay gente de todas las edades y siempre de hace muchísimos años 25 años hemos estado llevando cultura y danza contemporánea a las escuelas por ejemplo tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país para ir creando sensibilidad y al mismo tiempo creando público pero también se han creado artistas hay artistas que están en nuestras producciones que han sido niños que han visto los espectáculos que hemos llevado años atrás así que esto se va completando el círculo ahora cuéntenos un poquito más a profundidad de lo que plantea la obra en sí y tensión ¿qué plantea? si este es un trabajo es como si fuera un tipo de ensayo se hace la propuesta conceptual por ejemplo la tensión por ejemplo la estructura se hace de bambú y cómo los bambú pueden crecer muchísimo y cómo se pueden ir tensionando y cómo suenan y todo eso sin quebrarse y cómo funcionan juntos entonces la exploración que se hace la coreografía es como hacer un paralelo de la vida con todas estas cuestiones con el equilibrio de cómo las cosas uno tensiona y hace fuerza para que no lleguen a romperse y uno pueda seguir caminando en la vida es un mensaje a través de una obra podría ser hay diferentes conceptos cada persona que vaya a verlo va a ver su versión diferente esta es la versión mía porque a través de la música también expresó un poco de la tensión y de cómo la vida sigue adelante para hacer este trabajo nosotros hicimos una investigación o sea viajé a diferentes lugares donde habían fincas de bambú y ese tipo de cosas a grabar los sonidos por ejemplo de los bambú y cómo se comportaban mucha de la música que está hecha está hecha con los sonidos del bambú cuando hacen así cuando sopra la brisa exactamente te tocan entre ellos pensé que se había vuelto loco que lo viese no que tú nunca has visto bambú flor pero que pasa sí es bastante curioso los sonidos que hacen los bambú cuando tú se para al lado si uno no estuviera viendo bambú uno no piensa que es bambú y entonces otra cosa oiga suena como una clave exactamente como una clave como no claro que sí pero usted se pone y hace esa moja yo estoy pensando que le pasó algo algo interesante que pasó con los bambú cuando estaba haciendo esta investigación fue que se me ocurrió poner la oreja de unos bambú que eran bastante grandes y tienen bastante agua y cuando los escuché me di cuenta que sonaban como si fueran un feto cuando le ponen en la ultrasonido como un ultrasonido sonaba exactamente como eso y grabé los sonidos y esos sonidos también los estamos usando pero si yo no supiera que eso es bambú yo pensaría que es un ultrasonido es una obra de calidad sí exactamente estamos y con producción con producción de o con la participación de gente no solamente de aquí del patio sino de afuera también sí porque como esta obra ha sido financiada con el fondo Iberescena es una coproducción de dos cológrafos de Panamá y de México entonces este señor de México ha venido acá guacho ha venido a Panamá y se ha quedado a hacer una residencia artística para crear el espectáculo en conjunto con Moisés García de la Fundación Gramo Dance y con Jimena y con todo el equipo que está bailando en la Fundación Panamá cada día está más sumergida en el arte yo creo que cada vez hay más presentación de obras de teatro musicales o sea hay mucho movimiento en ese ambiente ¿no? sí hay bastante movimiento como le decía hace un rato la calidad ha subido y también es rentable hay muchas personas que ya se atreven a vivir del arte en mi caso yo tengo 25 años viviendo de la música hay otras personas que tienen muchísimo años que conozco que están viviendo del teatro y ahora están saliendo nuevos profesionales en áreas técnicas que es muy importante también para que estos espectáculos lo suban de nivel ¿Usted es miembro de la Fundación Gramo Dance? Exactamente yo trabajo con ellos desde finales del 98 así bastante ya y no solamente ofrecen obras de teatro sino otro tipo de arte ¿no? La Fundación Gramo Dance se encarga es principalmente danza contemporánea llevar el arte a todos lados y todas las artes que estén combinadas a través de la danza contemporánea y es el trabajo que se ha hecho desde un principio llevándolo como le digo a las comunidades a las escuelas a la juventud a todos lados para crear nuevos profesionales y bueno un nuevo público ¿Cuándo va a ser la obra? Bueno la obra se está presentando este fin de semana en el Teatro Pacífico sería viernes y sábado a las 8 de la noche ese que está en el Teatro Pacífico oigo hablar mucho de ese teatro en Paitilla ¿no? ese que en Pacific Mall queda sí Pacific Mall donde está también Panamá Clinic ¿no? sí exactamente Paitilla sí es un poquito más adelante Paitilla sería como llegando a Punta Pacífica exactamente correcto en el en el mall ese que yo no sabía que existía hasta que llegó la pandemia y un día cuando abrieron ya al público entonces ahí me di cuenta con una amiga que me llevó a ese mall y casualmente ahí mismo había una obra exactamente y es el teatro que reunió las características para poder presentar este espectáculo ¿no? y como les dije viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde una función familiar dígame usted no cree que ese señor de verdad está medio loco él está estamos en medio de la entrevista y él está haciendo muecas ahorita está haciendo porque ella se la pasa ahí metida no ella la que está llevado de mí aquí en el Zoom se la pasa metida ahí en ese ah Melisa Melisa ah ok y yo voy mañana de hecho al mall ¿qué dice? que de hecho mañana mañana al mall o a la obra de teatro voy a pasar para allá a comprar mis mis boletos para la obra muy bien son dos días entonces tres días tres días viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde únicas presentaciones sí tenemos una presentación antes que vamos a hacer especial pero es para la juventud y para las escuelas y que no es sin boletos eso es invitaciones que estamos haciendo pero sí viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 5 de la tarde ¿cómo se motiva alguien para quizás formar parte de una obra de teatro o sea para ser artista a lo mejor hay quienes nos están escuchando que tienen a los hijos que tienen esos talentos y no los han descubierto como debe ser bueno como decían al principio de la entrevista todos tienen un poquito de poeta y loco todo eso está dentro de nosotros pero ¿cómo hacemos que los papás se den cuenta de que sus hijos porque a lo mejor muchas veces andan mal en matemáticas en español en las materias en sí pero a lo mejor tienen otros talentos y que no los papás no saben cómo descubrirle esos talentos a sus hijos si todo tiene que ver a veces una palabra extraña decir pero incentivar porque dentro de las artes y dentro de todas estas cuestiones hay tantos rubros por ejemplo solamente en el área técnica y hay tanta matemática también pero no hay inspiración cuando comienzan los chicos y las chicas a ver este tipo de espectáculos se emocionan y dicen yo quiero hacer las luces yo quiero hacer la música yo quiero hacer el escenario y para eso también necesitan matemática también necesitan física con ese entendimiento todas las cosas que le dan a las escuelas y eso le dan la motivación para seguir mejor en las escuelas claro pero a lo mejor por esa vía puede ser más fácil para ellos que con la riguracidad profesor de cada materia exactamente es que esa pregunta que usted hace que la puedo hacer yo también o Melisa precisamente por desconocimiento y es la respuesta que ha dado nuestro invitado por conocimiento o sea dice es que el estudiante puede querer llamar en matemática en física pero resulta que si tú vas a teatro y si no sabes de física o conocimientos básicos por ejemplo para la iluminación claro pero pero lo que yo creo que dice lo que dice el invitado profesor tiene tanta validez porque es más probable que el estudiante se motive a aprender la matemática haciendo arte que a lo mejor que el profesor le diga más de cuatro en un aula de clases es que también es la importancia de cómo tú modificas el modelo de educación es correcto todas las ciencias aplicadas se pueden ver de diferentes maneras no hay siempre las mismas maneras es lo que hace Ayudinga ¿no? a enseñar de otra forma solamente eso a mí me contó Lucy Molinar la discusión con los profesores de música para crear las bandas quería que los muchachos aprendieran a leer música y a tocar con la quinta sinfonía de Beethoven exagerando obviamente y Lucy decía no pero enséñenle por lo que a ellos les gusta reggaetón después ellos van a transitar claro hacia la ópera hacia los distintos géneros musicales y en efecto Lucy los logró convencer y así fue como pudieron crecer más rápido es decir lo mismo ocurre con las matemáticas y la física como ahora como el modelo nuestro es viejo entonces el modelo de repetición los profesores y maestros que ahora andan pidiendo más plata todavía dice que todavía le falta un pliego que no han presentado lo que no tiene eso acaba de decir nuestro invitado el señor Colindres es que tú puedes agarrar la física y aplicarla a la música claro y aplicarla a a un montón de cosas igual que la química igual que todo y la matemática y todas las demás digo cuando vayan a ver la obra se van a dar cuenta que nosotros necesitábamos un ingeniero para poder presentar esta obra porque la estructura es una estructura impresionante bastante grande hecha toda de bambú y si un ingeniero no podríamos hacerlo posible obviamente un ingeniero con una sensibilidad artística que tenga el entendimiento de cómo se hace una obra artística sí no le quería leer aquí un mensaje fíjese aquí me dicen oyente mi hijo se descubrió violinista porque lo expusimos a diferentes actividades tanto científicas deportivas y artes ya obtuvo su maestría en Rusia el profe lo conoce dice que le mueve de Lemus claro lo entrevistamos en Moscú entonces lo que pasa acá en Panamá y que pasa con mucha frecuencia yo tengo un caso particular de un sobrinito el niño es brillante inteligente deportista matarse en el béisbol él quiere hacer todas las bases él quiere hacer de lanzador de cómo se llaman los que van atrás recogiendo la bola profesor que están fildeando fildeando quiere hacer que hacer de todo porque le encanta el deporte es inteligente pero todo todo eso yo no sé si decirle que se daña con el tema de su comportamiento y no es que sea mal portado sino que es muy intenso el chiquillo y entonces como la mayoría de los maestros quieren soldados en sus aulas de clase al niño lo están sacando de una escuela o sea lo están votando de una escuela porque se porta mal pues usted no me va a decir a mí que esa maestra o ese maestro puede hacer sumar a ese niño si es tan adelantado pero para eso el educador también tiene que claro sumarlo a que sabe que ayuda que que es el asistente del maestro pues con los otros niños quedan quizás un poco más atrasados ah no no más fácil es votarlo de la escuela porque no lo aguantan porque es inquieto y el niño es brillante profesor de verdad que me da tanta tristeza porque como él de seguro hay un montón de niños que le quitan no sé le cortan sus sus talentos porque no tenemos maestros con la capacidad de entender que hay niños que van más allá de y bueno ya pues ya me desahogé no hay que revisar el modelo hay que revisar el modelo hay que revisar lo que están haciendo los maestros en las audazas de clase pero como no hay una supervisión como tal entonces ya está pasando ha estado pasando en Panamá en los últimos años y por eso estamos viendo el incremento en todas estas obras culturales como estaba hablando hace un rato no solamente en teatro y en danza y en música toda esa cosa se está viendo los frutos poco a poco poco a poco pero es por la necesidad de las personas de ver cosas diferentes no siempre a la gente le gusta ir al cine la gente le gusta ver otras cosas también y entonces eso va inspirando a la juventud y poco a poco está pasando y el modelo va a tener que cambiar porque los jóvenes están cambiando claro bueno don David Colindres gracias y éxito además como no los espero entonces ya saben sábado y domingo ¿cómo conseguirle el boleto? pueden ir a la página directo a la taquilla pueden ir a la taquilla exactamente y también pueden ir a la página de la compañía Gramo Dance es Gramo Dance con S porque está escrito en francés y pueden pregúntele ¿usted habla francés? no claro que no no pero aquí ya me mandaron las palabras de temprano no pero era como para tener el sonido como era gracias 9.31 gracias y suerte por allá va Melisa a comprar los boletos para todos como no compro boletos para todos hasta luego chao gracias 9.31